Música Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo video Del No Man's Sky Bueno, el objetivo de este capitulo Es simplemente conseguir una nave Mejor que esta, que tiene 15 espacios Y aparte de que tenga mas espacios Quiere una nave que sea mejor en general Que ya tenga mas armas, mas escudos, etc Pero lo principal Es que tenga mínimo, mínimo No se cuantos escudos Tiene esta, vamos a mirarlo primero Vale, tiene 15, pues mínimo 20, pero mínimo Mínimo, como, osea, a muy malas Tener 20 escudos, vale Por eso, vamos a irnos No se si me puedo ir a otra galaxia Ahora mismo, o no tengo Eh No tengo Lo de poder, no hay combustible Vale, me cago en la leche Vale, vamos a ver que había que Hacer para el combustible A ver Era crear objeto Se necesitaba A ver Esto Que se necesita Vale, antimateria Tengo, vale Necesito Necesito tamio, vale Vale, pues tamio se recoge por aquí Ahí, eso es tamio Vale Uy, que me equivoco el botón Vamos a recoger tamio rápidamente Son 100 Osea, va a ser muy rápido en realidad Ya tengo 22 Va a ser muy rápido Va a ser muy rápido Vamos, vamos a coger lo más rápido posible Para hacerlo E irnos a otra galaxia Porque aquí La verdad es que he visto naves Pero no No me gusta ninguna Y me imagino que en cada galaxia Pues habrá algo diferente Vamos a mirar si puedo hacerlo ya Eh, vale, ya puedo Vale, vamos a hacerlo A ver Eh, ué No, este no es leche Que me he equivocado Vale, ya lo tenemos Vámonos a la siguiente galaxia Eh, vale Exploración libre, ¿no? Vamos a aprovechar para ir a camino Para el núcleo galáctico Vale, son 17, 20, 82 A ver si vamos a ir Vamos a estar viendo al revés 17, 20 Vale, este Vale Pues nada Salto de curvatura Como sabéis Eh, esto tarda un ratito Así que nada Ahora nos vemos Vale, pues ya estamos aquí Como podéis ver Nueva galaxia Eh, no puedo renombrarlo Porque hay un parche Descargándose ahora mismo Que simplemente O por lo que he leído Solo arregla Eh, bugs Solo Corrige los fallos Que hay en el juego ahora mismo Y nada Vamos a buscar Eh, la estación espacial Que no sé dónde está Vale, está ahí arriba Ahí está Vamos para allá Y vamos a aparcar la nave Para poder coger una Para poder comprar Una mejor Y eso Va a ser simplemente Esto el capítulo Quiero que sea un capítulo corto Porque va a ser Esto simplemente Comprar una nave nueva Que la necesito Aparte de los espacios Que tenga más espacio Ya como digo Como he dicho antes Eh, que tenga Mejores armas Mejores escudos Porque yo Si ahora mismo en esta Mejoro las armas o los escudos Prácticamente no tengo Nada de espacio Para llevar Eh, minerales Y cosas de estas Entonces Necesito una que tenga Más espacios Nada Vamos a ir aquí A ver que nos encontramos Que hombre nos encontramos Esta vez También Vamos, ya aprovechamos Y mientras que vayan Llegando las naves Vamos a ver Vamos a ver con este hombre Vale Interactuamos A ver Vale, no entiendo nada Alto nivel Viking Alto nivel Arma Vale El guerrero es joven Y se ve aterrada Ordenes militares De una operación invidente Llena la pantalla Y se termina Cuando me ve Abre los ojos como platos Queda al suelo de rodillas Y me ofrece su multirremita Sus aburridos parecen súplicas Sus movimientos llenos de miedo Son elocuentes Está tan histérico Que no parece consciente De que las cámaras De seguridad que nos realan Captan todos sus movimientos Vale, vamos a rechazar la arma Porque hay cámaras Que a lo mejor le matan Vale, no sé si ha sido bueno o malo En realidad Pero bueno Morirán en combate Por su especie Y me ha dado pasta Vale Vamos a vender el poco tamio Que tenemos ahora mismo De haberlo cogido con Para hacer el hipertubo Para cargar el hipertubo No tengo nada aquí creo No, no tengo nada Vamos a vender la nave A ver que sal Cosas de la nave Vamos a vender todo Incluido el fluid Nah, esto no Porque más me da muy poquito El plutonio Nah, tengo muy poco No lo voy a vender Para la próxima vez Que necesite cargar la Lo del despegue Y aquí no tengo nada No sé por qué no me pone Que está vacío Pero bueno, da igual Y nada, lo dicho Vamos ya a la zona de aterrizaje Y a la zona de despegue Despegue No sé qué he dicho A ver si ha venido alguna nave No, no parece que haya venido nada Pues nada, muy bien Vamos a estar esperando aquí Hasta que venga algo Y bueno Antes de esto Vamos a ver si podemos entrar aquí Porque aquí Hay cosas que solo se pueden utilizar Con el atlas Míralo Aquí Ya lo tengo No sé si lo habréis visto No sé si lo habéis visto La verdad No me acuerdo de todo lo que he subido Y bueno Ya esto está aquí Pero no creo que pueda Me parece que ya no puedo Aumentar más mi traje Oh, si puedo 80.000 Es muy tentador Pero ahora mismo No quiero comprar esto Porque Quiero tener toda la pasta Que tengo ahora mismo Para la nave Básicamente Vamos a ver si aquí hay algo más Que me puedan dar Parece que no Esto no sé si se va a abrir Vale Atlas Nivel 3 Nada, yo tengo nivel 1 No sé dónde se conseguirá Los demás La verdad No me acuerdo Ni dónde conseguí el nivel 1 Me parece que me lo dio Una persona de estas De la estación espacial Y nada Parece que aquí No viene ni Peter O sea Esto es increíble Nunca me había pasado esto Vamos a dar una vuelta Con la nave No sé No entiendo por qué No viene nadie Seguro que ahora salgo Y viene Mira ahí viene ya gente No, no viene para acá Vamos a salir A lo mejor si damos una vuelta O yo qué sé No entiendo por qué No viene nadie Vamos a ver Vamos a explorar Primero un planeta A lo mejor es porque No explorar un planeta No sé No entiendo por qué No viene nadie A la estación espacial La verdad Pero bueno Vamos a A descubrir un planeta Vale Vale Ya está descubierto En principio Vamos a caer aquí En picado Para llegar hasta el fondo Aquí hay una base Y nada Nos vamos ya A la estación espacial Otra vez A ver si ya Por fin Me deja Que en teoría Me debería dejar No sé dónde está La estación espacial Ahora ¿Es eso? No, no es eso No es No me sale en el mapa Ni en ningún sitio Vale, está allí No, no está Bueno Vamos a salir fuera Directamente Y verlo fuera Vale, está ahí Vamos para allá Y a ver si ya Por fin Hay naves Porque joder Qué cosa más rara Dios, odio cuando se pone Frena Para llegar a la estación espacial Pero también Es entendible Vale, estaba del revés Muy bien Venga Que ya seguro Que encontramos Alguna nave O algo Vamos a ver Vamos a Yo que sé Hacer algo Es que no No sé No entiendo Por qué no Por qué no Viene una nave Joder Con las ganas Que tenía yo De comprarme ya Una maldita nave Mejor Y no viene Ni Peter Aquí No lo entiendo Qué galaxia Más asquerosa He venido aquí Para nada al final Bueno, vamos para allá Vamos a hacer una vuelta O algo Es que no sé qué hacer Vamos a esperar aquí Vamos a cortarlo Porque es que me parece Absurdo estar grabando esto Porque el capítulo Es para conseguir una nave Así que nada Ahora cuando vemos Naves que vienen para acá Sigo grabando Bueno, ya tenemos aquí La primera nave Bueno, y la única Por ahora Llevo como cinco minutos Esperando Bueno, cinco no Pero sí unos cuantos minutillos Vamos a ver Qué tal es esta nave Lo siento Pero voy a ser Muy exigente Con las naves Porque ya que me voy a gastar Como dos millones de unidades Quiero ser exigente Y coger una Que me valga la pena Que me valga para largo 21 espacios Bueno Es muy barata Es muy barata Tiene 21 espacios Vamos a compararla con la mía A ver que Cómo va Vale, de armas Está mejor Esta también De escudo también De esto nunca he sabido Que ver Me parece que es radar No estoy muy seguro Es más completa Tiene más espacios Pero quiero una mejor Me quiero gastar Prácticamente toda la pasta Dos millones Así que hasta que no venga Una en plan Bien Buena Buena No la voy a coger Vamos a ver Que ahí viene otra Vale Vamos a mirarla A ver que viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coño Ah, joder Que es esta Vale Vale Esta es parecida O igual a la otra Vamos a ver Si por dentro cambia Tiene más espacios O algo Vamos a ver Quiero hacer un vídeo corto Vale, ya os lo he dicho Pero es que Espero que no se alargue mucho 20 espacios Vale, nada Vale, aquí vienen Dos naves de golpe A ver que tal Le parece más grande La segunda Bastante más grande Además Pero vamos Vamos a ver también esta Que esta además Es muy No sé Es como muy aerodinámica Esa es como más de transporte Yo la veo así Luego las dos sirven para transporte Y para Para pelear Y todo eso Pero Así estéticamente Parece eso Y nada Vamos a ver cuánto tienen De huecos Que es lo primero que me fijo Y si no me convence La tiro directamente Por muy buena que sea 19 espacios Nada, no la quiero Y la otra Espero que no se vaya Que esta parece que sí Que es grande Vale, vamos para allá Y yo creo que esta sí Que va a tener más de 20 huecos Yo creo que va a llegar Incluso 25 esta Por el tamaño de la nave Sé que no tiene nada que ver Pero parece que sí Que sí que va a ser grande Y vale Tiene 23 espacios Vale Es buena Pero vamos a mirar La que acaba de llegar Que yo creo que Vale, esta no me gusta nada Pero vamos a mirarla igualmente Se acaba de ir Me parece que era Que me parece que estaba Más o menos decente Pero De igual Es que tarda mucho En cargarse todo esto No sé por qué tarda tanto 17 espacios Nada Hay que correr para allá Que no se vaya La nave esta Se acaba de ir La que yo quería Más o menos La que me parecía La mejor de todas Las que estaba aquí Y Vamos a ver Esperemos que esta sea Un poco buena Por lo menos Nada No es nada Madre mía Pues nada Hay que seguir esperando Chicos Vale chicos Creo que esta puede ser La nave La veo muy grande No sé Llevo aquí Ya está Estoy hasta la narices De esperar naves Que vengan Para poder comprarla Vamos a ver esta A ver que tiene Que como es Esperemos que sea Lo suficientemente buena Como para poder comprarla Vale Tiene un millón Casi un millón y medio Espérate que ha venido otra Vamos a ver como es Vale Esta no me interesa Vale chicos Voy a comprar esta Aunque tenga solo 23 espacios Pero Está bien Porque Vale Quería una de mínimo 20 espacios Ya lo he dicho Pero estaba buscando realmente Una de 25 mínimo Pero bueno No viene Esta está muy bien Tiene Vamos a compararla con la mía Para que la veáis Tiene Armas Mejor Mucho mejor Que las mías El escudo es igual de malo Que el mío Y el radar es igual que el mío Aparte de eso Tiene Más espacios que el mío 8 espacios más que el mío Que eso se va a notar A la larga Y ya voy a poder Mejorarle aquí Escudos y cosas de estas Para poder hacerlo mejor Porque ya tengo más espacio Así que nada Vamos a comprarla Que me interesa Comprarme esta nave Y nada chicos Ya tenemos aquí La nave que queríamos Por fin una nueva nave Ya era hora Vamos a probarla A ver que tal va volando Y también queremos Quiero Mejor dicho Vale No puedo investigar Tecnologías Pues nada chicos Es simplemente Esto Ya tengo una nave nueva Por fin Que en teoría Es muchísimo mejor Que la que tengo yo Y nada Simplemente Lo he dicho Simplemente enseñaros esto Y espero que les haya gustado El vídeo Que es un cambio de nave Quería hacerlo cortito Como ya os digo Y nada Nos vemos en otro vídeo Adiós